Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Esto es No Dormirás Más y como siempre es un gusto saludarte. El día de hoy te voy a presentar un caso que nos envían por correo electrónico que es 100% real. Un saludo, por cierto, a Luis Fernando. Él se encontraba acostado en su cama. Él estaba solo en la casa, pues su madre, recién divorciada, había ido a trabajar mientras que su hermano menor estaba en la escuela. El muchacho se metió entre las tibias cobijas. En aquella enorme casa el silencio era casi opresivo. Se podía escuchar el zumbido de una mosca. La vivienda de dos pisos estaba situada en el fraccionamiento campestre ubicado a escasos 4 kilómetros de Texcoco, en el Estado de México. El fraccionamiento estaba ubicado sobre un gigantesco terreno con pocas casas y mucha naturaleza alrededor, por lo que prácticamente no existía el mundanal ruido de autos, autobuses y fábricas que existía a más de 35 kilómetros en el entonces Distrito Federal. El sueño comenzaba a invadir al muchacho cuando de pronto sus oídos detectaron el ruido de pasos que subían por las escaleras, el cual era acompañado por el clásico sonido que provocan los pantalones de telas gruesas como la mezquilla o la pana cuando rosa. El joven abrió los ojos y escuchó atentamente. Eran pasos sosegados, tranquilos. Su corazón dio un vuelco. ¿Acaso alguien se había saltado la barda y había invadido la casa? No, eso no era posible, porque los perros estaban allá afuera, en el patio. No habían ladrado. Además, ningún ser humano con suficiente materia gris en la cabeza se atrevería a invadir una casa custodiada por dos feroces pastores alemán y un Airdaile Terrier. El corazón de Luis Fernando comenzó a latir más rápidamente. La sangre palpitaba en sus venas y un frío sudor comenzó a recorrerle la frente. Los pasos seguían subiendo y de pronto se detuvieron en el descanso de las escaleras para, pasado algunos segundos, proseguir su camino ascendente. El muchacho no se atrevió a levantarse y averiguar porque el miedo lo había paralizado. Luis Fernando solo atinó a observar fijamente la entrada del cuarto y esperar. Los pasos llegaron a la planta alta. Luis Fernando cerró los ojos y cuando los volvió a abrir distinguió una silueta luminosa que se encontraba en el quicio de la puerta y que en una fracción de segundos desapareció. En ese momento, los tres perros comenzaron a aullar lastimeramente, haciendo más aterrador el momento que estaba viviendo Luis Fernando, quien tuvo que esperar más de diez minutos a que su corazón se calmara y el movimiento regresara a sus piernas. Finalmente, se levantó de su lecho y decidió ir a echar un vistazo por toda la casa. Aquella no era la primera, pero quizá la más aterradora experiencia vivida por Luis Fernando y su familia. Desde que llegaron a vivir aquel lugar, los vecinos se encargaron de decirles que aquel fraccionamiento había sido edificado sobre lo que había sido, muchos años atrás, un cementerio mexica, por lo que los hechos sobrenaturales eran cosa común y corriente para todos los colonos. Desde entonces, la familia vivió en carne propia extraños fenómenos como pasos en la casa, voces, ruidos extraños, movimientos inexplicables de objetos, etc. No fue una, sino muchas veces que el aparato de sonido de la sala se prendió en horas de la madrugada, cuando todos los habitantes de la casa estaban profundamente dormidos. Afortunadamente, la entidad o entidades que habitaban aquella residencia nunca hicieron daño físico a sus moradores. Incluso la familia llegó a acostumbrarse a los fenómenos paranormales, aunque esto no se dio con las visitas que Peck notaban en aquel sitio. Finalmente, después de 12 años, la familia vendió la casa y regresó a vivir a la gran ciudad, dejando tras de sí una enorme y bella casa dominada por un poltergeist. Y por supuesto, esto demuestra que probablemente no estés solo en tu casa mientras escuchas esto. Esto fue No Dormirás Más, yo soy Alex Ruiz, si te gustó por favor ayúdame a compartir y a darle un like, y no olvides suscribirte, y que pases buenas noches y que duermas bien si puedes. ¡Gracias por ver el video!